hola buenas chicos y chicas bueno vamos a ir con el tema de las clavadas ya sabéis que de este libro de prácticas de ajedrez para niños de murray chalder vamos a eso con las clavadas juega al blanco y gana pausate el vídeo y pensad pues bien aquí el jugador de blancas hace la jugada torre 1 y estamos clavando a la dama no si la dama toma retomamos y si cuando hacemos torre 1 hace rey f8 pues tranquilamente podemos tomar a la dama no trae rey g8 dame 8 encima hacemos un jaque matrimon vamos a ver el siguiente aquí juega 46 bueno veis que esto es una carrocán lo que fue esto juega el blanco y gana pausate el vídeo y pensad pues bien este es un remate muy típico una pequeña acelada en esta apertura con blancas y se basa por ejemplo precisamente una clavada y hace la jugada caballo de seis no y es una es un mate abogado que se llama como veis puede hacer jaque y no se puede tapar vamos al siguiente en esta posición juega el blanco y gana ah bueno pues es una posición que parece que no pero ha pasado en entre jugadores bastante fuertes algunos profesionales por lo que veo aquí la base de datos de lichés esta posición ha sucedido por lo menos en nueve veces eso solamente la base de lichés quiero decir que igual miramos y en otro sitio encontramos incluso más no y en las nueve veces he encontrado la jugada en la jugada es este caballo por de cinco bueno eso es algo poco típico no bueno poco típico no sé qué decir yo alguna vez he visto en partidas también en alguna partida tras peón por dama por hemos ganado queréis que no hemos ganado un peón y aparte le quitamos a otro enroque nos quedamos con muy buena posición aquí bueno la base de datos si alguien le interesa la curiosidad de los seis que han seguido con la jugada alfil b5 han ganado un 83% y de los tres que han hecho dama por d8 han ganado un 67 todos los demás tablas pero bueno consiguieron igualar veamos al siguiente en esta posición juega el blanco y gana pausate el vídeo y pensad pues bueno la clavada a veces no solamente es por conseguir ganar material con la clavada propiamente dicha sino también por lo que permite aquí el blanco puede darse el lujo de tomar al caballo porque si el peón toma tenemos el mate en e8 veamos al siguiente en esta posición juega el blanco y gana pausate el vídeo y pensad este es un tipo de clavada muy especial es una clavada en cruz y ahora lo veréis aquí el blanco encuentra la jugada torre por e5 y si os fijáis estamos clavando la dama en dos ejes en el momento en que esta dama toma en e5 comemos la torre y hemos ganado aquí material y si en lugar de eso se comen a la dama tenemos torre por e8 y encima es que a que mate veamos al siguiente en esta posición también es de una partida juegan las negras y ganan una partida entre dos jugadores muy fuertes Larry Kristiansen Larry Mark Kristiansen y Pascal Charbonneau del 2002 juegan negras y ganan pausate el vídeo y pensad pues bien aquí el negro encuentra una idea muy interesante que puede hay una pieza que está realmente podría llegar a estar clavada y ¿cuál es? pues ahora lo entenderéis aquí lo que hace el negro es la jugada alfil de 4 ¿por qué? pues porque si tras torre de 3 podemos comer tranquilamente la torre porque el peón está clavado si toman pues comemos la dama y hemos ganado material vamos a ver los varios supósitos que pueden haber aquí alguien pensar oye después de alfil de 4 no tengo por qué hacer torre de 3 también puedo comerme al alfil bueno si se comen al alfil estamos amenazando a la torre con e por d4 y cuando la torre se aparta de nuevo dama por b5 c por b5 y torre por c2 ¿no? vamos a ver el siguiente en esta posición juegan las negras y ganan este es más sencillo pausate el vídeo y pensad pues bien aquí el jugador de negra se encuentra la jugada alfil b6 ¿veis? y tiene clavada la dama y no se puede mover y la siguiente pues podrá capturarla si es que no la dama no captura al alfil vamos al siguiente en esta posición juega el blanco y gana pausate el vídeo y pensad pues bueno estamos otra vez con lo mismo una idea bastante sencilla con alfil d5 clavamos a la torre que además está amenazada por la torre d3 con lo cual nos aseguramos casi casi ganar bastante material en esta posición juega el negro y gana pausate el vídeo y pensad pues bien aquí el jugador de negra se encuentra la jugada c5 y claro detrás del caballo está el alfil si bxc5 retoman tranquilamente y tras caballo d4 a b3 pues alfil por b2 y bueno hemos ganado una pieza veamos el siguiente ejemplo en esta posición es un poquito más compleja muy interesante juega el negro y gana pausate el vídeo y pensad pues bien esto es una partida entre yubomir yuboberik y peterleco que es más conocida y peterleco aquí encontró una continuación muy interesante muy buena que es la jugada alfil b7 claro el alfil de e4 estaba defendiendo la coronación del peón vía c2 y c1 pero al clavarlo porque está detrás el rey pues gana después del alfil por b7 el peor avanzó y aunque quiso detenerlo se jugó c1 a la dama y ganó la partida vamos a ver el último ejemplo que nos pone en el libro de la clavada aquí juega el negro y gana pausate el vídeo y pensad pues bien aquí el jugador de negra se encontró una condenación ganadora y fue gracias a la clavada no todo es la clavada como uno con objeto sino a veces está como un camino para llegar en este caso se ve muy claro juegan torre por f5 torre por f5 en sí gana un peón que tampoco tendría por qué ser tan determinante más que nada porque el blanco además está atacando peones lo que pasa es que la torre queda en muy buena posición tras claro si en este caso evidentemente si ya por f5 nos comemos a la dama eso queda claro pero qué pasa si se hace caballo 3 por ejemplo atacando la torre continuamos con jaque y después de que el rey se aparte las dos torres están atacadas entonces qué hace en este caso el negro pues continúa con su ataque genera la amenaza sí que es verdad que bueno pues podría plantearse algún ataque más pero bueno aquí lo mejor en este caso es este torre g5 estamos amenazando mate en g1 después de que el alfil se aparta ahora sí nos comemos tranquilamente la torre y tras caballo por f1 pues aquí el negro está ganando pues bien hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente chau